Los rostros de estos gestos de nobleza es el del greco, un mendigo piurano, quien a pesar de su crítica situación se ingenió para ayudar y rescatar a sus hermanos damnificados. Su historia, que conocimos aquí en El Sexto Día hace unos meses, no está cerrada. Esta semana estuvimos con él cumpliendo una promesa que hace 40 años, dice pagar, caminar 180 kilómetros para llegar a ver al señor cautivo de Ayabaca. Mónica Queirolo y Gonzalo Garavito con todos los detalles de esta crónica y peregrinación a continuación. Estamos cerca del señor cautivo de Ayabaca, estamos aquí en lo mejor, Marilena. Se va a acercar ahora porque es para él ya una tradición estar cerca al señor cautivo, así que vamos a seguirlo y vamos a tratar de cumplir el sueño. Lo va a tocar ahora. El greco pelea por entrar. Ya está adentro, ya lo está cargando. Eso es lo que quiero todos los años hacer, cargar a mi cautivo de Ayabaca. ¡Señor, señor cautivo! ¡Señor! ¡Venga la visión del pie! 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 Yo he salido de Ica el primero de junio. Son 28 años peregrinando a mi señor cautivo, 5 años saliendo del sur, de Ica. Tengo 40 años peregrinándole a nuestro milagroso cautivo de Ayabaca. Hoy, un año más, vengo a cumplir mi promesa. Tienen gente de todas las edades, no tenemos niños también. ¿No te cansas? No, solo que vengo por una promesa Hace unos meses conocimos a su más fiel seguidor Aquí estamos Con lo único que no se ha movido en el Niño Costero es mi cautivo Porque el resto del agua lo ha hecho como ha caído Lo admiro y lo quiero desde muy niño Un hombre que no solo no le teme desafiar las furiosas aguas del río Piura Sino también a caminar por días bordeando los cerros más altos de la sierra de su región Para ver a su comandante como él lo llama Ya me voy a la fortaleza a verte comandante Yo soy tu cachaquito que voy a perseguirte Eso es lo que siempre yo le digo Ahí está el cautivo de Ayabaca Esperando a su soldadito Él es el comandante de la fortaleza Más hermosa de Ayabaca Sabe quién soy, que soy su oveja más descargada Pero la más querida de su rebaño En el sexto día quisimos ser testigos de esta ferviente fiesta católica Y qué mejor que de la mano de nuestro gran amigo César Casariego El Greco A más de 3.000 metros de altura Venimos en peregrinación hacia el señor de Ayabaca Junto con Greco El héroe de Piura Hoy en el sexto día El Greco El señor cautivo Y la virgen del Pilar En su día Que vive el señor cautivo Que vive el rey de los peregrinos Que viva la virgen del Pilar Hace dos meses y medio Les presentamos la historia del héroe más famoso del norte de nuestro país Un héroe de carne y hueso Que tiene por superpoder cuidar a su prójimo En aquella oportunidad descubrimos la devoción e infinita fe que le tiene al señor cautivo de Ayabaca Y nos propuso acompañarlo a homenajearlo este año Estamos nuevamente en Piura, en el barrio de Castilla Y quizá muchos reconozcan exactamente el lugar en donde estoy Grequito ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días Greco, y esta vez hemos venido porque vas a emprender justo un largo camino que haces todos los años Sí, pero esta caminada va a ser muy diferente a las otras que he hecho en años anteriores Cuando tú te ibas caminando, ¿cuántos días te tomaba? Bueno, yo echaba tres días Ahí está el cautivo de Ayabaca Pero ni el cansancio, ni su edad, ni nada, absolutamente nada Frenarían su entusiasmo al encaminarnos hacia Ayabaca Greco, tú me contabas que antes de irte tenías que despedirte, ¿verdad? De los cautivos que hay en mi ciudad Buenos días Estamos en el famoso Santísimo Sacramento Una parroquia muy linda En la parte de San José Estoy teniendo la mejor iglesia de mi región Que para mí es simpaticísima Es la Catedral de Tierra donde yo la mayoría de las veces vengo a visitar a mi cautivo Madre, por fin vengo a verte Estoy llegando por despedirme Buenos días, buenos días Bueno, señor, yo ya me voy Me voy a tu tierra Gracias por haberme esperado Ahora sí, ya nos despedimos del señor del cautivo Vamos para Ayabaca ya Vamos cautivo, vamos bravo, ya nos vamos Estamos para Ayabaca Vamos, salimos Emprendimos un largo y accidentado camino Para descubrir junto al Greco El milagroso poder del señor del cautivo Sobre los más necesitados Que hace que el sacrificio no tenga límites Ya llevamos como 5 horas de camino en un auto Y ahora, ¿dónde hemos parado, Greco? ¿Cómo se llama esto? Estamos en el puente del paraje Un puente que cruza hacia Montero por donde los peregrinos cortan para llegar a Ayabaca Conoció al señor cautivo cuando solo tenía 9 años Pero no fue hasta cumplir los 22 que se volvió su fiel peregrino Hoy han pasado más de 40 años desde que el Greco empezó a caminar casi 200 kilómetros Desde Piura hasta Ayabaca Desde el 74 cuando me operaron de trombosis Me recomendé al señor y he caminado muchísimos años Ahora he dejado de caminar ya porque el señor se molesta si sigo caminando Greco, ¿y se necesita mucho para poder hacer este peregrinaje? ¿Qué es lo que se necesita para que una persona...? Lo que se necesita es tenerle cariño y ganas de venir a Ayabaca El resto ya te lo pone de Dios Actualmente nosotros no somos peregrinos Nosotros somos seguidores del señor Peregrinar es caminar desde mi tierra Si hubiésemos venido caminando desde tu casa, Greco, ¿cuánto nos tardaríamos? Cuatro días con usted ¿Qué es lo que tú le vas a pedir este año? Que sube el grado A la profesional Y que me mantenga bien Más de 25 mil fieles seguidores llegan en octubre de cada año Para rendirle homenaje al señor cautivo de Ayabaca Tras caminar cientos de kilómetros por días, semanas y hasta meses enteros y sin parar Estamos caminando desde el día 6 El 6 de octubre hemos salido de Piura Se tienen 5 días caminando 5 días, vamos con una hermandad de 55 peregrinos ¿Cuántos días lleva el señor caminando? Ya llevamos 5 días ¿5 días fuera de casa? Sí ¿Y dónde se han estado quedando ustedes? ¿Dónde acampan? ¿Cómo eligen? Carpa y mis compañeros duermen en la intemperie así, de peregrinos Guerreros, ¿no? Pues le agradezco mucho por el milagro que me hizo, por mi hijo ¿Su hijito ya está bien? Sí, ya está bien, gracias a Dios ¿Y ahora hasta cuándo usted va a seguir siendo un peregrino? Hasta que él me quite la vida, hasta que pueda caminar ¿Se necesita presupuesto para venir? Sí, claro ¿Más o menos cuánto es lo necesario, lo básico que hay que traer? Porque me imagino que es para la alimentación Claro, 200 soles, 250, pues depende Yo me vengo hasta con 10 soles ¿Qué es lo más duro que les toca? ¿Las ampollas, los dolores de pierna? Los dolores de pierna, sí ¿No importan? No, no importan porque son los pescaditos que tenemos ¿Cuántos pescados de esos bien salados, ¿sabes? ¿Qué te dice el señor? No me interesa tu pasado No me interesa tu pasado Sí, así dice el señor, es la palabra de él Vamos, Grau, con el castigo que lo lleva a campeonar a la nacional Así, bromista y ocurrente El greco asegura poder comunicarse con el señor de Ayabaca No tiene vergüenza en reconocer sus pecados Ni en poner al fresco los de otros Para el greco, este es el único camino a la conversión Llevar el signo de la cruz Llevar el sacrificio que llevo, creo, el señor Pero yo nunca he tenido tanto pecado como lo tienen ellos Que están cargando el madero Entonces yo soy tan frágil Que yo no cargo ni espinas me pongo, ni madero llevo Pero me gustaría algún día cargarlo Las horas seguían avanzando Después de ir en auto por más de cinco horas Y poco más de una hora caminando Que se hacía interminable con el caer de la noche Llegamos al punto de encuentro de los peregrinos en su último trayecto Nos encontramos en la zona de Los Molinos Ya han pasado varias horas desde que salimos de Piura Son recién las citas de la noche Pero la gente ya está descansando Porque a la una de la mañana continúan, ¿verdad? Acá se junta, se concentra bastante gente Bastantes peregrinos Para allá lo que sería la parte final del trayecto Hasta llegar al señor de Cautino Después de casi ocho horas viajando Llegamos a Ayabaca Para nosotros, habíamos concluido con la parte más trabajosa de esta experiencia Pero para el greco, esto recién empezaba Y aquí está toda la gente que usted mismo como lo está comprobando con Boti Estamos con los peregrinos Ablomerados, esperando que salga la procesión Aquí está saliendo el señor cautivo de Ayabaca Con el greco Padre lindo, mi corazón Estoy con el señor Daniel Musa Y lo máximo que tenemos En Ayabaca Para él no es suficiente con ver y rezar a su cautivo En medio de una gran multitud Desde hace muchos años Lucha por ser de los primeros a encargar el anda de su señor Un sueño por el que viene cada año Estamos cerca del señor cautivo de Ayabaca Estamos aquí en lo mejor, Marina Se va a acercar ahora porque Es para ella una tradición estar cerca al señor cautivo Así que vamos a seguirlo Vamos a tratar de cumplir el sueño Lo va a tocar ahora El greco pelea por entrar Ya está adentro Ya lo está cargando Es lo que quiero todos los años hacer Cargar a mi cautivo de Ayabaca Es lo que quiero todos los años hacer Cargar a mi cautivo de Ayabaca Estamos en cerca del día ¡Viva, señor cautivo! ¡Viva! ¡Viva, señor cautivo! ¡Viva, señor cautivo! ¡Viva! Estas son las multitudes que logra reunir el señor de cautivo Y nuestro greco ya se encuentra cumpliendo su sueño de cada año Caminos estrechos, abarrotados de gente, rebalsaban Ayabaca Todos con una sola finalidad Ya lo cargué Ya traía el negro Estoy con usted ¿Usted también querrá? Bien, 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 maravilloso La gente está muy emocionada Se despiden de su señor cautivo entre lágrimas Para las seguidores del señor de cautivo no hay límites Y con esto podemos demostrarlo No hay heridas, no hay sufrimiento, no hay nada que los pare Simplemente están devolviendo los milagros Que el señor de cautivo alguna vez hizo por ellos Es un milagro, señor Los médicos Querían mochar mis piernas, señor Pero con la voluntad tuya y mi fe tan grande No me la dejé el señor porque te dije, señor cautivo Soy tu hijo peregrino 62 años caminando Así cumplimos una promesa A través del greco fuimos testigos de toda la fe y devoción Que mantiene viva a mucha gente Y compartimos junto a él El pedido que de todo corazón le hacía este año al cautivo Les voy a dar saludos a mi grandioso hijo Ojalá que yo le esté encontrando alguno de estos días O al próximo año, si Dios quiere A Jonathan Rafael Le mando saludos desde allá va acá Fiel a su río, al grau y a su señor El greco pasa los días entre mucha gente que lo quiere y admira Siendo y haciendo feliz a quienes lo rodean Y el guardián de Piura seguirá por este camino Hasta que el señor se lo permita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!